Sí, en realidad, bueno, la auditoría la va a hacer Andis, ¿no es cierto? Nosotros colaboramos con Andis en la organización y en la logística, dado que Andis no tiene delegación aquí en la provincia de Chaco. Estamos articulando, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con la operatividad de esta mega causa, que en realidad se está convirtiendo en una mega causa. Ya desde la justicia federal me lo informaron, en cierta manera, que está tomando una dimensión, digamos, que pocas veces se vio en el Chaco, ¿no? Inclusive más fuerte que las causas de lavado de dinero. No sé si ustedes recuerdan, digamos, que se originaron, digamos, en el fuero federal. Esto está teniendo otro tipo de dimensión por la cantidad de implicados y también porque hay un volumen cierto de dinero que fue afectado en el erario público, ¿no? ¿Esto puede ser, de lo que lo dijo la justicia, son casos aislados en algunas localidades o podría haber una operatoria similar en diversas localidades y también en otras provincias del norte? Sí, esto no fue una cuestión casual o aislada. Esto fue una organización que, a nuestro precario entender, fue una organización criminal porque si bien hoy fue señalado el intendente de Tacopozo, pero no es solo el intendente de Tacopozo. Había en Tacopozo una organización y así en la provincia y la... A ver, acá hay responsables muchos, nosotros que conocemos, es decir, lo que tenía el intendente de Tacopozo era un código de acceso para que él pueda tramitar por propia persona, digamos, subir los expedientes a Andes o así hacer todas las gestiones. Además que estaba vinculado con la hija que trabajaba en ANSES, en el ANSES de Tacopozo, ¿no? Claro. A eso me refiero. Es decir, pero vos podés tener el código. Suponete que le robaste a un personal de Andes un código, ¿no? Para hacerte el pícaro o para beneficiar a alguien en particular. Y fue solamente una casualidad, digamos, que haya sucedido esto. Pero esta operatoría pasó con un montón de dirigentes políticos que obviamente vamos a insistir para que la justicia investigue y en todo caso vamos a ser querellantes en la cuestión judicial, si hace falta. Eso lo estamos evaluando, pero acá había una corresponsabilidad porque vos tenés el código, pero además ingresaban, digamos, expedientes médicos, se llaman CMO técnicamente, que deberían haber sido realizados por una junta médica. Claro. No por un médico. Es allí donde se detectaron las falencias, es allí donde Andes, con su equipo médico, empezó a detectar la gran proporcionalidad que tenía esta estafa, ¿no? Porque, bueno, la justicia va a tipificar de qué ha sido, si es una estafa, malversación de fondos públicos. Es decir, ya va la justicia a hacer su trabajo y va a tipificar de qué forma o qué tipo de delito le incumbe a esta gente. Claro. Es decir, había un segundo proceso de autorización en Andes que era lo que permitía que estas autorizaciones lleguen. Es decir, había en Andes alguien que autorizaba estas pensiones sin ningún tipo de control médico, ¿no? Claro. Y abiertamente era una defraudación al Estado. Y además, en Andes, no podés tomar ligeramente, por la dimensión y por la desproporcionalidad financiera que afectaba al Estado, que nadie en el Estado Nacional desconozca este tipo de operatoria. Es decir, yo te puedo asegurar que esta operatoria fue usada políticamente. Ese es el punto. Es decir, porque es imposible. Nosotros estamos regulados, digamos, en ANSES, en Andes, y en todos los organismos donde manejamos información sensible, está penada el compartir datos sensibles dentro de un organismo como Andes o como ANSES. Es decir, si yo comparto con un tercero datos de algún beneficiario de ANSES, a mí me pueden iniciar una causa penal. Por ejemplo. Entonces había una convivencia, digamos, con esta suerte de estapa o esta malversación de fondos públicos. Claro. ¿Qué fue lo más llamativo en alguno de los casos? Porque, digamos, gente muy joven que por nada terminaba teniendo una pensión. Esas pensiones son de por vida, porque la persona supuestamente posee una discapacidad. ¿Qué fue lo más llamativo dentro del otorgamiento? Bueno, hubo varios casos llamativos. A ver, lo que activó todas las alarmas fueron los CMO. Estas consultas médicas que deberían haberse hecho de la forma que está establecida por el organismo y no se hicieron. Es decir, cuando ANSES detectó que las revisiones del control para otorgar una pensión por discapacidad gratuita eran hechas por traumatólogo, por cualquier médico. Claro. Es allí donde, exactamente, eso fue lo que fue el inicio de la comprobación, ¿no? Porque el caso de Taco Pozo ya se hizo una auditoría en el mes de febrero y lo que va a suceder ahora en la provincia del Chaco, es una auditoría para revisar las 23.000 causas que fue detectada después por Andis al escarbar un poquitito y ver que había coincidencias en la metodología de implementación de estas pensiones por discapacidad. Se investigó todas las que tenían autorizaciones por un médico particular o un médico que no correspondía porque vos para autorizar una discapacidad como médico tenés que tener un certificado. Hay procedimientos, digamos, que se hacen para que sea otorgado legalmente un certificado por discapacidad, que es lo que tenía que hacer el equipo médico. Donde se vieron, digamos, las anomalías fue ahí. Y eso fue lo que trajo ahora, después de los Taco Pozo, 23.000 pensiones más detectadas, tanto en Chaco como en muchas otras provincias de la Argentina. Claro. Es decir, Chaco fue, en cierta manera, la punta del ovillo. Claro, eso te iba a preguntar. Si esto se repetía en otras provincias, porque veíamos que puede haber pasado en Salta, en Corrientes, etc. Si esto se repetía en diversas provincias, se habla ya de que quizás a nivel nacional haya un método para el otorgamiento de estas pensiones de forma irregular. O sea, que no haya sido una cosa aislada acá de un intendente, sino que quizás vaya un poco más. Es que yo te aseguro que no fue una cosa aislada. Te aseguro, justamente porque se dio esta metodología que vos no podés, digamos, en la cantidad de pensiones que fueron otorgadas discrecionalmente. No es una casualidad, digamos, que no es una casualidad. No fue Ibañez de Taco Pozo que le dieron una clave de acceso y él fue el único que aprovechó esta circunstancia. De casualidad la encontró tirada en el suelo y dijo, hay una clave de Andes. Es decir, tuvo que haber una suerte de complicidad por parte de los directivos de Andes, porque tuvieron que haber aprobado metodológicamente estas pensiones. Alguien las tuvo que haber aprobado y había un guiño político, en ese caso, digamos, del presidente Alberto Fernández, para que del erario público gastasen 3.400 millones de dólares al año. Entonces, no es 2,50. No es una cuestión menor. Claro. Así es. Bueno, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando estas auditorías. Capi, como siempre, gracias por la nota. No, por favor. Y le quiero dar tranquilidad a todos los beneficiarios de Andes que están siendo investigados que aquellos que tengan una discapacidad se les va a seguir sosteniendo el beneficio y que después de la auditoría, ahí es donde va a llegar, digamos, en cierta manera, si se da de baja el beneficio o no.